Bueno, cordiales saludos, vamos a terminar de ver o vamos a ver la ficha que no habíamos podido ver por los eventos que se han estado realizando. Entonces, el tema que quedamos de revisar fue lo que es la aceleración. Cuando estamos hablando de aceleración, inconscientemente pronto ya sepamos cómo hacerlo. Por ejemplo, si yo digo que un vehículo está a 60 kilómetros por hora, pero más adelante nos encontramos que ese mismo vehículo ya se encuentra a 110 kilómetros por hora. Si yo les pregunto cuánto aceleró, de pronto saben o me dicen la respuesta. Dicen, profesor, si estuvo en 60 y después llega a 110, su aceleración tiene que haber sido de 50 kilómetros. Exacto, correcto. Inconscientemente lo están diciendo, pero no sabemos el proceso o lo hacemos intuitivamente. Ahora vamos a ver cómo fue que se realizó o cómo fue que sacamos de esto, ¿no? Para lo cual voy a compartirles pantalla. Y vamos a ir analizando. Como podemos observar, dice que la aceleración es la variación de velocidad de un objeto. En este caso, ponemos de ejemplo el vehículo. Dice que esta variación es igual o la aceleración es igual a qué? Recordemos, no, los que no se acuerden, por favor, los que no se acuerden, recordemos que este triángulo que se observa ahí, ese triángulo triángulo, por favor, significa diferencia, vaya notándolo por ahí, el triángulo. Recuerde que lo que vemos en clase tiene que tener en su cuerno, significa diferencia. Disculpen cualquier cosa en la letra, que no es lo mismo escribir en un pizarro, ¿no? Diferencia. ¿Qué es la diferencia? No es otra cosa que una resta. Entonces, dice la diferencia de la velocidad con la diferencia del tiempo. Entonces, ¿qué es? A la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial. Lo mismo el tiempo. De pronto usted en algunos libros solamente venga, vea, eh, diferencia de la velocidad inicial menos la velocidad, perdón, la final menos la velocidad inicial, sobre el tiempo. Porque regularmente se basa un tiempo, pero puede ser que tengamos dos tiempos. Entonces, por supuesto, tiempo inicial, tiempo final. Si no tenemos dos tiempos en nuestro ejercicio, basta con poner sobre el tiempo que aparezca ahí. Ahora bien, aquí ya podemos observar, bueno, igual qué significa cada una de las cosas. Hay ocasiones que de pronto pueda poner B y una F, que es lo mismo que velocidad inicial. Y si no tiene, pues ya sabemos qué es la velocidad inicial. Continuemos. Ahora, en el Sistema Internacional de Medidas del SI, se utiliza metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración, por favor, siempre va a estar el tiempo al cuadrado. Si es que trabajamos con horas, horas al cuadrado. Kilómetros, no, solamente el tiempo, lo que está debajo. Entonces, aquí dice segundos al cuadrado. Por favor, lo recomendable, y esto ponga mucha atención. Siempre, o casi siempre, nosotros vamos a trabajar con metros, segundos, kilogramos. Si usted no tiene en esas unidades, transforme a esas unidades. Bueno, en este caso no vamos a trabajar hoy con kilogramos, pero sí con el tiempo y el espacio. Y podemos también ver un ejemplo, revisen el video, y vamos a trabajar, vamos a pasar a lo que son los ejercicios. Que dice, un motociclista parte de reposo, adquiere una velocidad de 12 metros sobre segundos en 4 segundos. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar con los ejercicios. Y se detiene en 3 segundos más tarde, ¿no? Dice, entonces, calculemos la aceleración. Pasemos a la siguiente pantalla para poder realizar el ejercicio. Entonces, perfecto, dice que un motociclista, ojo, un motociclista, yo soy muy bueno dibujando. Digamos que ahí está nuestro motociclista. Ahora, ¿qué hace nuestro motociclista? Dice que va a partir de reposo, parte de reposo. ¿Y qué sucede luego? Pues que adquiere, aquí está el reposo, pero después adquiere una velocidad de 12 metros sobre segundos. ¿Cuánto se demoró? De aquí a acá se demoró 4 segundos. Dice, en literal A, calcule la aceleración. Entonces, pasemos a sacar los datos. Siempre les recuerdo, primero, por favor, saquemos los datos. Entonces, tenemos la velocidad que es igual a 12 metros sobre segundos. ¿Qué velocidad es? Sabemos que es la velocidad final. Entonces, si tiene una velocidad final, ¿cuál será la velocidad inicial? Leamos, de nuevo, es importante entender el ejercicio. Dice que un motociclista parte de reposo. Ah, está partiendo de reposo. Y cuando está en reposo, ¿qué creen que está? Correcto. Cuando está en reposo, no está haciendo nada. Entonces, su velocidad es igual a cero. Y dice que el tiempo que emplea es de 4 segundos. Para este caso, hay un solo tiempo. Entonces, vamos a poner que su tiempo inicial es de cero segundos. Pasamos a la velocidad. Dice que la aceleración es igual a 12 metros sobre segundos menos cero, sobre 4 segundos menos cero. Esto es igual a 12 menos cero, obviamente, 12 menos. 4 menos cero, perdón. 4 menos cero es igual a 4 segundos. Ahora bien, debajo del 4 no hay nada, significa que está el 1. Como yo divido fracciones, yo les enseñé varios métodos en la semana de reposo, al inicio del año del periodo. Bueno, les enseñé el método de cambiar, el método de mariposa, o en el caso que vamos a ver, el método de la oreja. Extremos con extremos, medios con medios. Sabiendo que los extremos va a ser el numerador. 12 por 1, 12. 4 por 1, aquí se entiende que aquí está el 1. 4 por 1, 4. S por S, se suman los exponentes cuando tienen la misma base. Aquí está el 1, aquí está el 1, y aquí está el 1. 1 más 1, 2. Y finalmente, 2 dividido para 4 a 3. 3 metros sobre segundos al cuadrado. Recordando que el tiempo es siempre A al cuadrado. Entonces, ya hemos encontrado nuestro literal A. Ese es el literal A. Utilizamos la fórmula, pero si nos damos cuenta, hemos hecho solamente hasta aquí. Nos falta, después dice, más tarde, prenden un semáforo en rojo y se detienen tres segundos. Entonces, vamos a hacer ese, esa parte de ahí. Ya tenemos el literal A, vamos al literal B. El mismo motociclista, el mismo, ¿no? Aquí, vamos con este ejemplo. Ya el motociclista, ya se encuentra aquí. La moto se forma un poco porque la velocidad. Pero dice que más tarde, aquí, hay un semáforo y está en rojo. Y se va a detener aquí. Perfecto. Pero, ¿con qué velocidad está iniciando? Está iniciando con 12. ¿Con qué velocidad termina? Va a terminar. Si se detiene, obviamente va a quedar con cero. Entonces, vamos a sacar nuestros datos. Para el literal B. Tenemos. Tenemos que. La velocidad final va a ser cero porque se va a detener. Bueno, pero inició con una velocidad de 12 metros sobre segundos. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que ya tiene los 12 metros sobre segundos. Entonces, su tiempo final es de 3 segundos. 3 segundos, mira, ¿no? Vamos a leer. Dice, si se detiene en 3 segundos. Y, obviamente, su velocidad inicial es de cero. ¿Por qué no toma en cuenta los otros 4 segundos? Porque estamos tomando en cuenta desde que ya tiene su velocidad 12 metros segundos. Desde ahí estamos tomando en cuenta. No estamos tomando en cuenta el total. Entonces, ya tenemos los datos. Vamos a la fórmula de selección. Recordemos, no me acuerdo si en la anterior puse. Que era velocidad menos velocidad inicial. Sobre tiempo menos tiempo inicial. Ese, siempre que vean ustedes un pequeño círculo, un cero debajo de un coma, significa inicial. Entonces, vamos a reemplazar. Tengo la velocidad final. El cero menos menos 12 metros sobre segundos. Sobre el tiempo, en este caso es 3 segundos menos cero. ¿No es cierto? ¿Qué me queda? Me queda menos 12 metros sobre segundos. 2 segundos sobre 3 segundos igual que el anterior. Como no hay nada debajo del 3, significa que está el 1. Y aplicamos lo mismo. Método de la orejita. Extremos con extremos, medios con medios. ¿Eso es igual a qué? 12 por 1, 12 metros. Menos por más, menos. 3 por 1, 3S por S, segundos al cuadrado. 12 dio para 3, a 4. Menos por más, menos. 4 metros sobre segundos al cuadrado. Ah, pero profe, ¿por qué es tan negativo? ¿Por qué es negativo? Porque en realidad, lo que me indica cuando es negativo, es que está desacelerando. Eso es lo que me indica cuando el signo es negativo. En realidad, ya a futuro ustedes van a ver muchas otras perspectivas, pero por el momento vamos a dejarlo así. Ah, sale negativo, está desacelerando. En realidad, en realidad, para el trasfondo, vamos a ver que una aceleración no es negativa como está. ¿Ya? Bueno, bueno, en este caso, vuelvo a repetir, si sale negativo, me está indicando eso, que no está acelerando, está desacelerando. Pero obviamente, es parte de lo que es una aceleración. Recordemos que, o lo que dice el concepto de la aceleración, es la variación de velocidad. La variación, ya sea que aumente o que disminuye. ¿Ya? Vamos con el ejercicio dos. Y prácticamente con eso ya estaría la clase que tenemos pendiente. Si no alcanzamos a ver, así mismo, de esta semana, voy a pasarles videos, porque no podemos seguirnos atrasando tanto. ¿Ya? ¿Qué dice nuestro siguiente ejercicio? Dice que... Un móvil, un móvil, un objeto, algo que está viajando, dice que va a 40 kilómetros por hora y empieza a reducir su velocidad a partir del instante de cero. Miren, que aquí ya me está dando instante, es un tiempo inicial, cero. Al cabo, seis segundos se detiene completamente. Perfecto. Perfecto. Es casi el mismo del literal B del anterior. La diferencia aquí que me está dando en kilómetros por hora. Recordemos, les había dicho, no siempre. Pero, lo recomendable, y nosotros vamos a trabajar siempre en metros sobre segundos. ¿Se puede trabajar, profe, con kilómetros por hora? Sí, sí se puede. Pero ya después nosotros vamos a trabajar con lo que es Newton y muchas otras cosas. Y si tenemos kilómetros, no vamos a poder hacerlo directamente, tenemos que pasarlo a metros. Y para que vayan, este, reforzando las conversiones, yo lo que hago es que todas las clases vayamos trabajando en esto. En este caso, conversiones, ¿no? Bueno, listo, recordemos las conversiones, pongo punto, raíz y fracción. Como yo quiero convertir los kilómetros a metros, como está arriba, pongo abajo kilómetros. ¿A qué voy a convertir? A metros. Pregunto, ¿cuál es mayor? Ah, el kilómetro. Pongo el 1 al lado del mayor. ¿Para qué? Para preguntar, un kilómetro, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? ¿Cuántos metros tiene? Mil. Perfecto. Ahora voy a eliminar las horas. Punto, raíz y fracción. Como las horas estaban abajo, la pongo arriba. ¿A qué voy a convertir? A segundos. ¿Cuál es mayor? ¿Horas o segundos? Horas. Pongo el 1 al lado del mayor. ¿Para qué? Para preguntar, una hora, ¿cuántos segundos tiene? No me digan 60. No, no tiene 60. Tiene 3.600. ¿Por qué? Porque 60 minutos tiene la hora. Pero cada minuto tiene 60 segundos. Si multiplicamos 60 por 60, me sale 3.600. Perfecto, ya tengo. Entonces, multiplico. 4. 40. Por mil. ¿Cuánto me da? 40.000. Kilómetros con kilómetros. Horas con horas. No. Entonces, ¿qué me queda? Solo metros. ¿Qué? Y 3.600. Segundos. Perfecto. Mientras tanto, voy a buscar la calculadora. Ahora, ¿qué me quedó? Me queda una fracción y sabemos que debemos dividir. 40.000 dividido para 3.600. En este caso, me da 11,11. Perfecto. 11,11. Ya tengo en metros sobre segundos. Ahora sí, sacamos los datos. Datos. La velocidad final, porque como dice que se va a detener, es 0. La velocidad inicial, ya trabajo con la que he convertido, 11,11 metros sobre segundos. El tiempo inicial, el tiempo inicial, y el tiempo final, 6 segundos. Perfecto. Ah, y aparte, nunca hubiéramos podido trabajar con horas, porque acá el tiempo me está en el segundo. Siempre tenemos que trabajar en la misma unidad de media, todo. Entonces, vamos a hacer el reemplazo. La receleración es igual a la velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, 11,11 metros sobre segundos, sobre tiempo final, 6 segundos menos 0. Me queda 11,11 metros sobre segundos, dividido para 6 segundos. ¿Qué está debajo del 6? El 1. Aplicamos la orejita, extremos con extremos, medios con medios. 11,11 por 1, 11,11 metros. 6 por 1, 6 segundos por segundos, segundos al cuadrado. Ahora, ese 11,11 dividido para 6, me da igual a 1,85. Bueno, yo estoy usando todos los decimales, puede que ustedes, en su calculadora, le dé 1,84. 1,85 metros sobre segundos al cuadrado. Déjenme ver. Sí, eso mismo le va a salir. 1,1. 1,85 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, entonces, eso es el procedimiento que se debe realizar para sus ejercicios, sus actividades que tienen aquí. Miren, es muy similar a los que acabo de resolver. Nos veríamos en la siguiente clase. Se cuidan y, por favor, revisen el video. Revisen sus apuntes y pónganse en sus actividades y fichas. Gracias.